Nuevo día de luto en Río de Janeiro, donde esta mañana la policía ha llevado a cabo una macrooperación contra el narcotráfico en la favela de Villa Crucero, el área norte de la ciudad. De momento el saldo es de 22 muertos, 7 heridos y ya es la segunda operación más mortífera de la ciudad. Recordamos que en mayo del año pasado en una favela vecina, Jacareziño, hubo otra operación con 28 muertos y fue tan violenta que la misma ONU, las Naciones Unidas, pidieron una investigación independiente. La razón de esta operación esta vez ha sido una perseguición contra los principales narcotraficantes de la ciudad, del Comando Rojo, la principal facción que opera en el narcotráfico de Río de Janeiro. Según la policía, había varias personas huidas de favelas que habían sido reprimidas y por esta razón Villa Crucero se había convertido en el epicentro del crimen y el responsable del 80% de los tiroteos en la ciudad. Sin embargo, el Ministerio Público Federal ha hecho, ha abierto una investigación porque cree que no era necesaria tanta violencia. El objetivo original era arrestar a algunos sospechosos, pero se abrió fuego durante la madrugada y la policía, según su propio relato, se vio obligada a responder. Hay entre las víctimas una mujer de 43 años que estaba caminando en una calle aledaña y fue alcanzada por una bala perdida. Y lo que más llama la atención en esos casos, que los cariocas están divididos en las redes sociales, algunos apoyan esta operación, cansados dicen de la violencia y otros reclaman contra otro episodio de violencia policial.